Para tomar acá la cita, ¿verdad? Pero hay cosas que no comparto. ¿Y qué te ha dicho? Bueno, pero la gente ve todo y ve cómo nos recibimos a los participantes. Pero ahora con este grito, yo creo que la gente, creo, no sé, no tengo idea de qué está pasando. Pero creo que la gente está viendo que es un zorete este tipo. Y que yo estoy como el ojete. Y que yo no me entendía. Porque por algo le viene a la mitad. Eso me deja más... O sea, yo no creo mucho en los gritos. Pero... Se ve que algo fuera está pasando. Porque ayer también se lo venían a gritar. Estamos analizando. ¿Qué quieren analizar? El grito de Alfa. Hay para analizar algo. ¿No querés ir al sol? Mira, dormí. ¿En serio? Creo que la gente está tomando partido bueno. Yo pensé que no, pero... Sabés que sí. Sí, obvio. Vuelve hasta todo el mundo mirando esto. Pero yo no sé qué puede hacer la gente, ¿entendés? ¿Hacer con respecto a qué? No. ¿Qué partido puede tomar? Por Alfa. Por cómo estoy yo. Por las cosas que digo en el confesionario. Mira, Alfa ayer quedó como un boludo. O sea, se empezó a dormir ahí con todo. Yo en el confesionario le dije un montón de cosas. Y me puede ir bien o me puede ir con mal orto. Pero tampoco voy a falsear cosas que no me parecen. O sea, yo intenté hablar con ella hoy. ¿No quiere escuchar? Bueno. Ya está. O sea, está bien. Pero es lo que te decía yo. Es lo que te decía yo. O sea, ella la tiene como fan número uno. Sí, pero igual no me gusta ser fan de alguien que no conoces. Pero por eso te digo, o sea, para su personaje, ella acá dentro de la casa, tipo, como que se le dé vuelta a su propio fan número uno. ¿Me entendés? Como que a su juego quedaría. Sí, pero la gente está gritando que se aleje. No sé si has escuchado ayer que ella decía ahí, yo tengo cosas de Alfa. Yo le dije, vos no eres nada de Alfa. Pero es que ella está cegada con eso, ¿me entendés? Y bueno, justamente capaz que es fiel a lo que ella cree totalmente. Y por eso, tipo, no, no, te ha dicho eso que te ha dicho. O sea, hay que decirlo bien, y todo lo que te ha dicho. Yo creo que tenés que estar más fiel a tu amiga, que fue la amiga que no te falló, comillas, en esta casa. Porque si puedo hablar únicamente de juego, está perfecto. Pero si puedo, después hablas de traición, de que no podés confiar en nadie, que todos te traicionan. O sea, no tiene sentido. Es lo que le dije ayer en el confesionario, que probablemente salga hoy. ¿Y me puede perjudicar? Sí, obvio, pero... ¿Salga hoy quién? ¿Hm? ¿Salga hoy quién? No, no. Salga lo que dije en el confesionario anoche. Porque me llamó y me preguntó 200 cosas, es obvio. Yo dije, me parece perfecto. ¿Por qué tiene que afectar si estás diciendo lo que sentí y la verdad? Y porque la gente puede tomar partido por uno o por otro. Bueno, bueno, sí, eso puede pasar. Como en cualquier lado. Eso puede pasar, eso nadie dice que no, pero tipo, no está diciendo nada que no sea la verdad. No, yo no dije nada malo, ¿entendés? O sea, si es por juego solo, seguí en esa. Pero si vos después reclamás lealtad, que todos te traicionan, que nadie te defiende. Se ve que no vio que yo vine y la defiendo en todo y yo la quiero un montón, como es. Sí, o sea, yo me quedé pensando. Ayer que me dijo a mí que yo me había juntado con Agostina. Lo mismo que está haciendo allá con Alfa, ponele. Por eso te digo, por eso te digo. O sea, si ella solamente va a jugar, perfecto. Era mucho peor. O sea, es como si yo me enojara con... Como si yo me enojara con ella, que se enojó conmigo por eso, porque ella se junta con Emma. Es lo mismo. Yo no le voy a decir a nadie que se junte con quien quiera cada uno, boludo, o sea, no exijo tampoco nada, ¿no? Obvio. Boludo, boludo, ella se junta con Alfa, viendo que Alfa me reputea a mí. ¿Me entendés? Yo digo... Intentar hablar con ella, no... No quiere escuchar, bueno, listo. Tampoco las voy a perjudicar a ella acá adentro, que hace tres meses que está. Claro, pero no sabés qué poción tomar, porque... Igual... Y no, Gran Primo me dijo, andá con los demás. Pero es una paja.